Cocaína y ron Yo nací en un callejón que se llama maldición Vivir de mis pelotas pa' no acabar en prisión Lo hago por pasión que dispare el batallón Y tu sapo no rechistes que te crujo por pabrón Cocaína y ron, cocaína y ron Sabes que al diablo le vendí mi corazón Cocaína y ron, cocaína y ron No al diablo le vendí mi corazón Le pedí a mi sombra que no me abandonara Que si está rayado lo dijera en la cara Y ha visto muy mal en mis madrugadas Sangre por el suelo, demasiadas puñaladas Colgado esta cruz, me fujo la salud Hasta que llegaste no había en mi vida luz Colgado esta cruz, me fujo la salud Hasta que llegaste no había en mi vida luz Hay cosas que son tan, tan, tan verdad Cuando yo conduzco y me hablo en la ciudad Hay cosas que son tan, tan, tan verdad Cuando tú me abrazas y me siento en pan Hay cocaína y ron, cocaína y ron Sabes que al diablo le vendí mi corazón Cocaina y ron, cocaína y ron Al diablo le vendí mi corazón Yo nací en un callejón que se llama maldición Vivir de mis pelotas pa' no acabar en prisión Lo hago por pasión que dispare el batallón Y tu sapo no rechistes que te crujo por pabrón Hoy le habla la luna y no me contesta nada Me perdió pa' siempre a la mujer que amaba Tengo en esa mesa un par de rayas pintadas No dejo de bailar hasta que el ron se acaba Tu amor es de meter, coció nuestra piel Cuando estamos juntos yo vuelvo a nacer Es parte de mi ser, vení, fari, beber Soy irreversible y de aquí no se puede volver Hay cosas que son tan, tan, tan verdad Cuando yo conduzco y me hablo en la ciudad Hay cosas que son tan, tan, tan verdad Cuando tú me miras y me siento en paz Hay cocaína y ron, cocaína y ron Sabes que al diablo le vendí mi corazón Hay cocaína y ron, cocaína y ron Al diablo le vendí mi corazón Yo nací en un callejón que se llama maldición Vivir de mis pelotas pa' no acabar en prisión Lo hago por pasión que dispare el batallón Y tu sapo no rechistes que te crujo por pabrón Cocaína y ron, cocaína y ron Sabes que al diablo le vendí mi corazón Cocaína y ron, cocaína y ron Al diablo le vendí mi corazón